¡SUSCRÍBETE! 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 Entrando al templo de Anubito Prepárate para atacar Selecciona a tu lado Esta pantalla la odio Este apo es horrible Anubito la odio mucho Muchísimo ¡DONFIS! ¡Vamos por una nueva puntuación alta! ¿Crees que puedes conmigo? 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando el ataque Ahí estamos Vamos Voy Hay una bubamaker uyu ¡Oye! ¡Los! ¡Oye! ¡Los! Tomando el objetivo, me vendría bien algo de ayuda Hans está arriba Hans está activado Voy Uff el Hans solo Hans arriba, ahí lo agarró para Te dejo el solete acá La diva tiene la ult ya, la diva, la diva Nos solchó el azario nosotros Guarda Mierda Ahora lo ulti yo Mejor me han ayudado Estoy en el objetivo, bien Ahí no es Arya Ya te corticé también eh Uy, tienes ahí eh ¡Hackeada! ¡Hackeada! ¡Ahí! Ya va conmata Bien, voy a esconder el fondo Ya tengo una ulti ¿Me curás? Gracias Si la tirás allá, les hacemos bosta Espera, espera, espera Ya tengo acá Espera, espera Yo ya tengo acá Voy acercando Todos nos están viendo Uy, combo la bajó Espera, es que voy... Me sacaron Estoy yendo Vamos a agarrar dos a la sola ¡Ven bien, Martín! Estoy acá atrás eh Yo estoy escondido acá atrás ¿Están todos ahí? Si, están todos acá Ahí están ¡Noooo! Me comió la D.Va, boludo ¡Qué asco! ¿Qué asco, Josecito? ¿Te metaron? Me comió la D.Va, la forra, boludo Cuando se hicieron la cabeza La tiré y se mató justo ¿La querés tirar ahí, Jose? ¿El Marte? O sea, la D.Va y yo también Están todos acá, están todos acá Están todos acá, se la pongan Espera Me gastaron un montón Hackeada la D.Va, hackeada la D.Va Hackeada la D.Va, hackeada la D.Va Hackeada la D.Va, hackeada la D.Va Hackeada la D.Va Ay, la concha, que madre Guarda Ahí tengo el piso, ahí tengo el piso Bancala, Marcela, Bancala Ah, esta, le iba a tirar Le iba a tirar No, no, no Bancala, Bancala, Bancala Bancala Bancala, que ya tengo... 89 Uy, me cagaron Ay, me volvió, mamá Chau ¿Puedes creer que...? Esto no lo cubras Ya tengo 89, Bancala, eh Bancala, que ya tengo... Yo ya tengo la ulti de vuelta Así que, si quieren... Juanjo, Juanjo, Juanjo Juanjo, Juanjo, me falta el 9 Yo la tengo, yo la tengo La tiramos No soy una buena perdedora Muchas gracias, como te quieren más, eh Otra inversión Entren, 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 entren Yo estoy acá, allá, eh Estoy acá Ahí vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven ahí, Juanjo! ¡Bien! 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 al final, eh. Se pudo, se pudo. Vamos a marcha. ¿Por qué no vamos a agarrar a todos ahí? A ver, mirá, están todos esperando. Se fueron para atrás, creo, ¿no? Porque te cago... Ah, el 5.